Hola, si lo que quieres es aprender a pintar tus dibujos en Photoshop, este es el video que estás buscando. Para empezar vamos a poner nuestro dibujo en líneas en la primera capa y todo lo que pintemos vamos a poner en las capas inferiores. Es súper importante que tengamos nuestras capas organizadas y con los nombres, por ejemplo, a mi primera capa le voy a poner líneas y a mi segunda capa voy a ponerle el nombre piel. Y vamos a empezar a pintar la piel de los personajes. Para pintar los personajes vamos a escoger el pincel de nuestra preferencia. Voy a cambiar un poco el color que escogí para la piel de la chica. No nos olvidemos de rellenar cada uno de los espacios que están en blanco. No tengas miedo de explorar los distintos pinceles que hay en el programa. La mejor manera de aprender es explorando las herramientas. Si perdemos el color que estábamos utilizando. Y queremos recuperar el color, solo aplastamos I y seleccionamos el color. Y para volver al pincel aplastamos B. Si nos sale mal una línea, podemos borrar el color aplastando E. Hay dos maneras de sombrear un dibujo. Se puede seleccionar un color. Y la sombra vendría a ser el color más oscuro del color seleccionado. O el sombreado que a mí me gusta. Escogemos el color de la línea. Le ponemos a la capa y multiplicar. Opacidad en 30. Y empezamos nuestro sombreado. Tenemos que considerar de dónde vendría la luz para saber dónde estaría la sombra. La ventaja del dibujo digital es que se puede corregir. Es muy importante hacer estudios de sombra para saber cómo se comporta la luz sobre las existentes superficies. No nos olvidemos de jugar con el grosor de la dirección del pincel para tener mejores atabados. Para ponerle las dosas, seleccionamos el color blanco. Y le bajamos a la opacidad. Tenemos que ver que la opacidad que seleccionamos esté bien. Y la luz de nuestro dibujo no quede tan fuerte. Muy bien, ahora agregamos un fondo. Y si queremos un fondo plano, podemos utilizar la tecla G. Y listo, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse y darle like. Nos vemos en otra ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!